Ante la comunidad académica de educación básica del municipio de Ciénaga, el rector Pablo Vera Salazar socializó las bases del proyecto Talento Magdalena. Los dos mejores de cada colegio público de Ciénaga entran con cupo directo a la universidad. Se acercó a los estudiantes y les comentó las grandes oportunidades que tienen de ingresar a la educación superior. Si aplicáramos la estampilla en el municipio de 1.760 millones de pesos, la ley de la estampilla establece que hay que destinar el 20% para las pensiones, que son 352, y quedan 1.408, digamos, disponibles. Nosotros lo que estamos planteando es, así como hicimos con la del Magdalena, de los otros municipios, destinar el 30% para un fondo que se invierta en estudiantes de Ciénaga. Entonces ese 30% serían 422 millones de pesos. Al acto de socialización realizado en la sala de conferencias del Estadio Municipal, asistieron estudiantes, docentes, directivos de nuestra alma mater, líderes sociales, concejales y funcionarios públicos de nuestra región. Esto es importantísimo, aplaudo a la Universidad de Magdalena, al rector Pablo Vera, a la administración en prestarse para tan importante convenio. Y ahora que le permite a los jóvenes cienagueros participar de manera más masiva dentro de este proceso de formación. Me parece magnífico para que nosotros los estudiantes ya tengamos ganas y nos vayamos proyectando lo que queremos. Porque el esfuerzo está en nosotros mismos salir adelante, con la ayuda que nos colocan. Con la socialización de este convenio se da inicio el progreso de la educación y el futuro de los jóvenes, impulsando el desarrollo social, político y económico de este municipio. Mirar los tres pilares sobre los cuales se va a basar el convenio es muy significativo para Ciénaga. Todo este acompañamiento en los procesos de formación de las personas del municipio, este proceso de la parte cultural, de ayudarnos con los proyectos. Es una mirada al desarrollo total del municipio de Ciénaga. Estas acciones en pro de la educación de los jóvenes de este municipio se dan luego de una reunión sostenida entre el rector Pablo Vera Salazar y el alcalde Edgardo Pérez, donde se busca fortalecer una alianza interinstitucional que permita crear el proyecto Talento Ciénaga.